Después de la tormenta, de la luna y nada, después de cada año más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida, ni el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, saludo del atentivo complaciendo peticiones.